¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Asustado Listo, vamos a contar entonces 3, 2, 1 Bungie, eso Bien, eso es Buena, bien, eso Que bien Firme Eso, ya estuvo Muy bien, abre los brazos Un poco, sí señor Bien Mira para acá Bien, buena ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Muy bien, sí señor Muy decidido, muy bien